¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy les voy a compartir mi experiencia que tuve con el LG Velvet. Es un dispositivo de gama alta por parte del LG, la verdad es que me gustó mucho y en este caso quiero hacer este video un tanto diferente, ya que les voy a compartir los mejores puntos y qué fue lo que más me gustó del equipo. Así que sin más, comenzamos con este video. Muy bien, vamos a comenzar a hablar de su diseño, que fue una de las cosas que más me gustó del equipo. Tenemos unas dimensiones de 167,1 x 74,1 x 7,85 milímetros y un peso de 180 gramos. Realmente tenemos un teléfono algo alargado, no es tan compacto como me hubiera gustado, sin embargo creo que la experiencia de tener un LG Velvet es bastante buena. Por la pantalla contamos con un panel de 6,7 pulgadas, con una resolución Full HD Plus y con un formato Cinema Full Vision Display que la verdad se ve bastante bien. Además tenemos el sensor dactilar dentro de la pantalla. Es la primera vez que pruebo en un dispositivo de LG esta característica y la verdad es que lo hace bastante bien, no tuve ningún problema. Muy bien, el siguiente punto y que quizá a muchos no les gustó esta parte fue el apartado interno. Contamos con el procesador Snapdragon 765G con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Por esta parte tuve una experiencia más que buena tanto en juegos y aplicaciones. Yo sé que es un procesador algo viejo en el mercado, pero realmente creo que cumple bastante bien. Eso sí, no te esperes un rendimiento o frente a equipos de gama alta también de su segmento, creo que sí van un poquito mejor, pero la verdad es que por juegos, aplicaciones, no te preocupes, la pasarás muy bien. El siguiente punto es la batería. Y sí, en este caso creo que el G siempre ha hecho un excelente trabajo y en este caso no es la excepción, contamos con 4300 mAh con carga rápida. La verdad es que te dará un rendimiento para todo el día y si eres un usuario igual de exigente como yo, creo que es una buena opción si de batería se trata. Muy bien, el siguiente punto y por supuesto muy importante son las cámaras. Encontramos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 48 megapíxeles, el segundo lente es de 8 megapíxeles para el gran angular y finalmente el último lente es de 5 megapíxeles para el modo bokeh. La cámara frontal es de 16 megapíxeles. Por esta parte la verdad es que el G ha hecho un excelente trabajo, la verdad es que quedé satisfecho con este tipo de cámaras que tiene, que realmente el nivel de detalle y balance de blancos están bien optimizados para darte buenos resultados. Y sí, la interfaz no me gustó del todo, pero bueno, creo que son cosas que al final del día se complementan con todas las características ya antes mencionadas. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, creo que fue un poquito más rápido de lo normal, pero bien, la verdad es que muchas veces hay que sacar contenido así un poco más rápido, express. Sinceramente me gustó muchísimo el LG Velvet, de hecho es la primera vez que pruebo un teléfono de gama alta por parte de ellos, ya tiene un buen rato que no probaba un dispositivo LG, y creo que esta es una de las mejores opciones en la gama alta. Así que, pues nada, considéralo. Si te lo vas a comprar, déjame aquí abajo tus dudas, todas las que tengas, escríbemelas. Y por supuesto no olviden seguirme en mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego. Chau.